Muchas gracias, Monse. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos. Ya jueves, ya estamos a un paso. Yo sé que usted ya está empezando a realizar sus actividades o agendándolos porque estamos a un paso de pasar a fin de semana. Y yo le traigo, mire, toda la información sobre las condiciones meteorológicas. Vámonos al mapa satelital. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que nos espera para el día de hoy? Le comparto que se registraron temperaturas mínimas al amanecer de 0 a 5 grados en zonas montañosas del Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Pero se pronostica un incremento gradual de las temperaturas máximas en la República Mexicana. Se prevén lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Colima, Durango, Nayarit, Sinaloa, fuertes en Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, intervalos de lluvias en el Estado de México, Morelos, Quintana Rosa, Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Así como lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche, Ciudad de México, Puebla y Yucatán. Las lluvias y los vientos serán ocasionados por las ondas tropicales número 14 y 15 y en interacción con canales de baja presión extendidos en el interior del país, así por el monzón mexicano. Así las condiciones a nivel nacional. Ahora sí vamos a ver qué es lo que nos espera en el Estado de Puebla y sus distintas regiones. Entonces comenzamos con Sierra Norte. Quienes inician la mañana con la mínima temperatura de 15 grados, la máxima temperatura será de 25 grados, parcialmente nublado. Nos esperan lluvias el día de hoy, así que podemos estar tranquilos, disfrutando de casi fin de semana. Sus vientos serán de 18 kilómetros por hora. Mientras tanto, vámonos para Tehuacán. Quienes inician la mañana con la mínima temperatura de 12 grados, su máxima temperatura para el día de hoy será de 32 grados, parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y sus vientos serán de 26 kilómetros por hora. Mientras tanto, para Valle de Cerdán, inician la mañana con una mínima temperatura de 8 grados. Su máxima temperatura será de 23 grados, pero el día de hoy sí hay probabilidades de lluvias por la noche. Sus vientos serán de 19 kilómetros por hora. Vámonos rápidamente a la Mixteca. Quienes inician la mañana con una mínima temperatura de 18 grados. Esta mínima temperatura ascenderá a sus 37 grados como máxima temperatura. Por la noche continuará los 18 grados como mínima temperatura, parcialmente nublado. Así que el día de hoy tampoco hay lluvias. Podemos dejar los paraguas guardados en casa. Sus vientos serán de 27 kilómetros por hora. Vamos a finalizar con Puebla Capital. Quienes iniciamos la mañana con una mínima temperatura de 12 grados. Nos encontramos todavía en 12 grados. La máxima temperatura que estaremos llegando a alcanzar será de 29 grados. Subió la temperatura. Les recuerdo que se registra un ambiente caluroso. Hay que estarse hidratando. El día de hoy no hay probabilidades de lluvias por lo pronto, pero de igual forma por la tarde les estaré diciendo si hay alguna probabilidad de lluvias, pero por el momento podemos estar tranquilos. No hay lluvias y sus vientos serán de 18 kilómetros por hora. Monse, hasta aquí llegamos con toda la información de las condiciones. ¿Qué es lo que nos espera en el estado de Puebla y sus distintas regiones? Regreso contigo, pero nos vemos adelante. Que le espera Tlaxcala en cuestiones climatológicas.